Tal como lo habíamos adelantado a través de Jorge Leiva, se ha desarrollado hoy una charla de asesoramiento personal a personas interesadas en acceder a las líneas de créditos vinculadas a la inversión en el área turística. Una importante iniciativa del Fondo de Créditos de la Provincia de Misiones con muchos beneficios, tanto en la tasa de interés que representa este otorgamiento de crédito y también porque hay un periodo de gracia. Nosotros estuvimos en el lugar y compartimos una entrevista con uno de los representantes del Fondo. Nosotros vinimos a Montecarlo con una iniciativa del municipio de poder atender las consultas individuales de aproximadamente 35 emprendedores del sector turismo encauzando el procedimiento de toma de crédito para que efectivamente pueda llegar. Evacuando algunas consultas, desarrollando el crédito en términos de cuota probable en función de los montos, observando cuáles son los detalles que debería tener en cuenta a la hora de elaboración del proyecto y todas aquellas consultas que tenga la gente venimos a tratar de resolverlas. ¿Cómo es este crédito que otorgan desde la provincia? Esta línea que financia emprendimientos turísticos tiene un monto máximo de financiación de un millón y medio de pesos con una tasa de 14% anual y que se devuelve en 5 años. Es un crédito que potencia los emprendimientos turísticos, nosotros lo entendemos como un sector estratégico para la provincia. Tiene un periodo de gracia de 9 meses, es decir que el emprendedor una vez que toma el crédito lo empieza a devolver al décimo mes. Lo que se pide son requisitos que hacen al proyecto, es decir, una formulación de un proyecto, conocer bien cuál sería el destino de la inversión y luego documentación que hace a la identificación de la persona y demás. Nosotros tenemos un equipo que acompaña en la parte previa de la toma del crédito al emprendedor y aquel que lo requiera también dispone de las redes incubadoras de la provincia, incluido la del Ministerio de Turismo de la provincia, que colabora en lo que sería tanto el pensar el proyecto, en la letra chica, en el detalle fino, como después en la implementación, después de invertir vendría a ser.